Y para finalizar la campaña Naturalize and Why, en el 41 a tu lado, Berenice Gardner responde la pregunta de una televidente que ya está pensando en convertirse en ciudadana de este país. Gracias, muchos inmigrantes que antes no veían la necesidad de convertirse en ciudadanos americanos están cambiando de parecer ante la forma como la nueva administración está aplicando la ley de inmigración. Esta es una pregunta al respecto. Aunque mi mamá quiere ser ciudadana desde hace tiempo, estamos esperando que cumpla los 15 años de residente para que pueda hacerlo en español. Escuché que podemos mandar la solicitud tres meses antes, ¿es cierto? Pasamos esta pregunta al ahogado de inmigración Wilfred Zamora del programa de CUNY, Ciudadanía Allá, que precisamente intenta motivar a los residentes a que se conviertan en ciudadanos de los Estados Unidos. Él aclaró que efectivamente se puede enviar la aplicación tres meses antes de que cumpla los 15 años como residente. Pero ojo y muy importante, si quieres solicitar la excepción para hacerlo en español por su edad y tiempo de residente, debe enviarlo hasta que cumpla esa edad y los años de residente, ni un día antes, porque si no, no califica. Esa fecha exacta en que se hizo residente la puede encontrar en la tarjeta verde o green card de su mamá. Para más información y saber si califica para hacer su proceso de ciudadanía gratuitamente, llame al 1-800-375-5283 o visite la página usis.gov. Buena suerte para su mamá y felicitaciones, ya que la ciudadanía, además de darle la oportunidad de votar y decidir por el futuro del país, le brinda muchas más protecciones y garantías que no tienen los residentes. Ya sabes, si tú tienes historia de pregunta, puedes llamarnos al 1-877-41 a tu lado o enviarnos sus mensajes electrónicos al 41 a tu lado, arrobatv.univision.com. Soy Bernice Garner y estás al 41 a tu lado.